Música Identifican a la mujer que fuera localizada a muerte en la comunidad de la labor en el municipio de Apaseo el Grande el pasado domingo. El subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo, dio a conocer que fue la pareja sentimental de la mujer quien la identificó con el nombre de María Guadalupe Nápoles Jiménez, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia San Juanico de esta ciudad. La pareja sentimental manifestó que el último día que la vio con vida fue el pasado sábado a las 12 del día, cuando ésta se fue a trabajar, además de que tuvo comunicación constante con ella hasta las 12 de la noche de ese mismo día, por lo que ignora qué pudo sucederle. Ante esto, ya se realizan las indagaciones. El subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo, manifestó que en relación al doble homicidio del pasado fin de semana de un elemento de policía, así como de un ex-elemento de esta corporación, se continúan con las declaraciones de familiares, amigos y conocidos de los mismos, con el fin de dar con la línea de investigación, además de unir las piezas con las personas que convivieron directa e indirectamente con Alejandro González Cano y con Delia Alnayán Sinmarín Espinosa, antes de su deceso. Localizan el cuerpo en descomposición de un hombre en el municipio de Yuriria. A las 14.30 horas del pasado lunes, informó de un cuerpo sin vida de un masculino, mismo que estaba ya en estado de descomposición, esto en la comunidad de Puerto de Porullo, al interior de un predio. Este fue identificado horas más tarde con el nombre de Nicolás Prado Paniagua, de 55 años de edad, originario de Santa Ana Maya, de Michoacán, quien se desempeñaba como maestro de una escuela primaria en la comunidad de Puerto de Cabras, perteneciente a Michoacán. Sus familiares señalaron que fue desde el pasado 25 de enero de este año cuando lo vieron con vida y se dirigía a su ciudad de origen, por lo que se pudo dar con la identificación. Blanca Mireles, Vía Noticias. ¡Gracias!